Muchas gracias a la organización por invitarme a presentar y a todos vosotros por estar aquí. Yo voy a presentar los resultados de una investigación de un proyecto europeo que se llama Peer2PeerValue. Lo que voy a presentar se ha desarrollado en un grupo de investigación que se llama IGOPNET, que está en la Autónoma de Barcelona. Los slides, las diapositivas las podéis encontrar en Twitter, en mi cuenta que es Lila Roja. Mi presentación conecta mucho con el debate que acabamos de tener en el sentido de cómo lidiar entre modelos de economía colaborativa que son corporativos tipo Airbnb y Uber y qué consecuencias tienen o qué caracteriza ese tipo de modelos, que son basados en capital riesgo y toda una serie de cosas, respecto a modelos que serían tipo el modelo Wikipedia o el modelo, modelos que no son basados en grandes corporaciones, que serían más el modelo procomún. Yo lo que voy a presentar es una investigación que prácticamente los compara y se centra sobre todo a qué caracterizaría a las experiencias que adoptan modalidad de cooperativa o modalidades sin busca de lucro, que es lo que cuando una experiencia opta por una cooperativa en lugar de ser una startup que acaba siendo comprada por una gran corporación, qué implicaciones eso tiene para la comunidad. El análisis que voy a presentar se basa en una muestra de 300 casos, no voy a ir en detalle sobre cómo construimos la muestra, la muestra sí que es a nivel europeo, en la web del proyecto, en el peer2peervalue.eu podéis encontrar los resultados de la investigación y toda la metodología que utilizamos y también construimos un directorio de casos donde os podéis bajar la base de datos o podéis, hay 700 casos mapados o también podéis incluir nuevos casos o utilizarlo como recursos para mapear la producción colaborativa a nivel europeo. Toda la investigación sirve para, además de para, como investigación en sí misma, sirve para informar el desarrollo de una plataforma tecnológica basada en tecnología descentralizada. Todo eso lo encontraréis en la web del peer2peervalue.eu. Antes de que apareciera y que se popularizara el concepto de economía colaborativa, sobre todo el concepto que se refería a esta tipología de producción es el concepto de producción entre iguales procomún, Common Base Peer Production, es un concepto que acuñó Joja y Benkler y que es el que nosotros utilizamos. La producción entre iguales procomún se caracteriza por tres cosas. Por una parte porque es una producción colaborativa en el sentido de que se hace de forma colaborativa y se produce alguna cosa que no estaba al principio del proceso. Hay muchas cosas que se hacen de forma colaborativa, no es suficiente que sea de forma colaborativa para que sea un proceso entre iguales procomún. La segunda elemento es que es un proceso entre iguales, es un proceso peer2peer. ¿Y esto qué significa? Pues que las relaciones que se establecen en el proceso de colaboración tienden a no ser relaciones jerárquicas, como veremos luego sí que hay jerarquías, pero no son jerarquías basadas en el comando, en el sentido de que alguien tenga poder sobre otra persona para indicarle lo que tenga que hacer. No son jerarquías basadas en relaciones contractuales, en el sentido de que tú por un contrato laboral estás obligado a hacer algo, sino que tú eres libre de decidir lo que puedas hacer o no hacer. Las personas están allí en condición de autonomía de decidir dónde ponen sus propias energías. Y también no solamente son como no jerárquicos o jerarquías basadas en la confianza, pero no en el poder sobre alguien, sino que también se caracterizan porque el nivel de actividad que se desarrolla basado en el intercambio mercantil es muy limitado. La mayor parte de la actividad no se basa en que a alguien le pagan por hacer algo, sino que se basa porque alguien lo hace de forma voluntaria o lo hace en intercambio de reputación o de otro tipo de valores, pero no a través del intercambio de dinero, sino que la actividad mercantil, la actividad que pasa a través del intercambio de dinero es muy reducida. Esa es la segunda característica. Depende del caso, esto se da más o se da menos, en diferentes grados. Y la tercera característica es que el recurso resultante es procomún. ¿Y esto qué significa? Que por una parte mira al bien general y por otra parte es de propiedad colectiva y favorece la accesibilidad como bien público. Esto se garantiza a través de la tipología de licencia, pues sean licencias que favorecen el acceso abierto, la reproducabilidad del recurso o la utilización de usos como derivados. Como decía, hay muchas cosas que son producción colaborativa, algunas son peer-to-peer y algunas además son procomunes, dependiendo del tipo de licencia que se utilice. Este modelo de producción colaborativa procomún, bueno, para no ponerlo en términos tan teóricos, la Wikipedia es producción colaborativa, es peer-to-peer porque las relaciones que se establecen tienden a ser igualitarias en el sentido de que no son relaciones contractuales, no hay un intercambio mercantil en la actividad y al mismo tiempo es un procomún porque la licencia favoriza la accesibilidad del recurso a personas que no hayan contribuido y también es por licencia abierta. La producción entre iguales procomún, ahora se habla como mucho de economía colaborativa como si fuera una cosa nueva, en realidad la producción colaborativa procomún fue la primera que apareció en internet, antes incluso que hubiera la web era la forma de producción más predominante en la red. Fue la primera que apareció frente a los modelos más corporativos que aparecieron mucho después a partir del 2004, sobre todo con el boom del 2.0 o ahora con el boom de los modelos tipo Uber. Los casos clásicos en que se empezó a desarrollar este modelo de producción colaborativa entre iguales procomún es el software libre y como he dicho hasta ahora la Wikipedia. Más allá de cuáles fueron como los orígenes del modelo, hoy en día en el 2015 a través de esta muestra de 300 casos hemos mapado la expansión de este modelo de producción a muchas otras áreas de actividad. Para poneros un ejemplo, en el 2011 hicimos una mapatura de la producción colaborativa en Cataluña y la publicamos en este libro, identificamos 14 áreas de actividad, 14 tipologías de cosas que se hacían de esta manera. En el 2015 repetimos la mapatura a nivel europeo, identificamos 33 áreas de actividad. Estas son las 33 áreas de actividad que identificamos. Con esto que estoy intentando mostrar, que se trata de un modelo sumamente obicuo que se puede aplicar a muchas tipologías de cosas. Inicialmente, y la muestra sobre todo es muy predominante, este color se refiere al software libre, aún continúa siendo el tipo de material, de producto que más se produce de esta manera colaborativa, pero poco a poco van apareciendo otro tipo de áreas de actividad. Por ejemplo, las monedas peer-to-peer, la financiación peer-to-peer, los commons urbanos que se gestionan de forma colaborativa y procomún, el Internet en torno a cosas de Internet of Things, el Open Design, poco a poco van apareciendo, o las comunidades de videojuegos que también adoptan este modelo, digamos que de los casos más iniciales, poco a poco han ido emergiendo y extendiéndose a muchas otras áreas de actividad. Y una de las características es que, mientras inicialmente sobre todo se refería a recursos que eran digitales, recursos de conocimiento, cada vez va apareciendo más la aplicación de este modelo también a la producción de cosas físicas, como el hardware, o como coches, como el speedcar, no sé si lo conocéis, o como infraestructura agrícola, con el Open Ecology Source, se va expandiendo el modelo, más allá de la producción de recursos de conocimiento informacionales, a recursos también físicos. Pero no solamente ha habido una expansión del modelo a muchas áreas de actividad, sino también ha habido una hibridificación del modelo. Y con eso nos referimos a que algunos de los aspectos del modelo permanecen, pero otros se modifican. Como decía antes, pues si estas son las tres características del modelo, pues ahora van apareciendo una serie de casos, como por ejemplo el Mechanical Church o por ejemplo Uber, que cuestionan en qué medida también se pueden caracterizar como producción colaborativa entre iguales cuando las licencias no son abiertas, entonces no está la dimensión de propiedad colectiva por común, o el nivel en que las relaciones son igualitarias, en la medida en que parte de la comunidad o la comunidad no puede decidir sobre cosas que tienen que ver con la gobernabilidad del proceso. Entonces, se hibridifica porque queda siendo producción colaborativa, en alguna medida también peer-to-peer, pero se pierde la dimensión pre-común o se pierde también algunos de los aspectos que caracterizarían el proceso como peer-to-peer, porque se incorpora la dimensión mercantil, que serían casos como el de Airbnb, donde hay mucho más intercambio mercantil en el proceso. Entonces, no solamente analizamos la expansión en términos de áreas de actividad, en términos de cuando se hibridifican y aparecen nuevos modelos más corporativos, sino también cuáles son las relaciones entre las experiencias. ¿Cuáles son las relaciones entre las experiencias? En el sentido que hicimos un análisis de red para ver cómo se relacionaban entre ellos, entre la muestra de los 300 casos. Y lo que aparece son cosas significativas, como por ejemplo, no sé si veréis que hay como una serie de casos que están como más concentrados, es que la producción colaborativa pro-común tiende a generar clústeres en la red, igual que en el modelo industrial se generaban clústeres que se concentraban, la concentración de un determinado producto en una determinada ciudad o en unos polígonos industriales, en la red pasa lo mismo, se generan como clústeres de casos muy estrechamente relacionados. Otro elemento que me gustaría destacar es que los coloritos que son azulitos claros se diferencian respecto a los azules oscuros porque los azules claros, el dominio es .com frente a estos que son .org o .net. ¿Con esto qué quiere decir? Que los casos más híbridos que adoptan elementos corporativos tienden a ser periféricos. A lo mejor son más grandes en escala, pero son periféricos al ecosistema de la producción colaborativa en la red. Un elemento que también hemos estado investigando es cómo funcionaría el valor en un modelo de producción que por propia característica tiene un nivel de actividad mercantil reducido, en que ni el sistema de precio o cómo funciona en bolsa son lo que ayudan a caracterizarlo, sino que de hecho el nivel de actividad mercantil es reducido. Eso nos pone la urgencia de tratar de entender qué es lo valuoso en la producción colaborativa y lo que hemos hecho es preguntárselo de hecho a las comunidades. Hemos ido a estas 300 comunidades y les hemos dicho, ¿cuáles son las para vosotros qué es valuoso de lo que estáis produciendo? ¿Dónde se concentra el valor? Y han emergido una serie de concepciones de valor alternativas. Por ejemplo, concepción de valor en términos de que se genera comunidad, se generan relaciones. Valuoso en términos de que el grupo consigue cumplir su objetivo, la mission accomplished, porque el recurso que se ha generado es utilizado, eso es valuoso, y muestra el valor del proceso, porque se genera reputación en el sentido de que se genera reputación como tal o se genera, aunque la visión de valor monetario es menos importante en este tipo de producción, no deja de ser un indicador también del nivel de volumen de actividad, o otra concepción de valor que está presente en este tipo de comunidades es que, porque la experiencia permite la construcción de otras experiencias derivadas. Analizamos las experiencias sobre la base de estas diferentes dimensiones de valor, y para transmitir un poco de optimismo, un elemento es que de una escala de 7 a 10, perdón, una escala hasta el 10, la mitad de los casos se ponía más de 7, o sea que es un modelo de producción que es bastante satisfactorio para las propias comunidades, aunque también analizamos el nivel de actividad monetaria y es muy bajo, el 39% de los casos de la muestra de 300 casos tienen un presupuesto de menos de 1.000 euros, o sea, no hace falta mucha inversión monetaria para que los casos puedan conseguir lo que quieren y se sientan bastante satisfechos sobre cumplir su objetivo. Esto habla sobre, también estresa la cuestión de que la sostenibilidad de estos casos va más allá de la sostenibilidad monetaria, sino que hay otra serie de elementos que renden al proceso sostenible. La gobernanza también hemos estado analizándolo, hemos analizado por ejemplo qué tipo de arquitectura de infraestructura tienen y ahora se habla mucho de blockchains porque es una tecnología descentralizada, pero según nuestro análisis está muy poco presente, solamente un 5% de los casos de hecho tienen ahora hoy tecnología descentralizada, pero es todo un campo de expansión del modelo. Pero una característica que quiero decir es que hemos analizado también cuál es el tipo de proveedor de infraestructura y en un 57% de los casos son cooperativas, fundaciones o organizaciones non for profit. Con esto quiero decir que lo más común es que no sean corporaciones, que no sean compañías las que den el apoyo, las que sean la entidad legal o den la infraestructura. O sea que no es raro, esto no es lo común, lo que pasa es que además hemos hecho un análisis sobre en qué medida los casos que son corporativas impactan en la construcción de valor o impactan en la gobernanza del proceso y los casos en que son corporativas favorecen más la gobernanza de los participantes y además ganan más reputación en la web si eres una cooperativa en contraposición de ser una corporación tienes más reputación en la web aunque no tienes más reputación en las social networks, cuando las cooperativas no funcionan bastante bien en las social networks y también no solamente ganas más reputación, son casos que son capaces de generar más reputación sino que también son más colaborativos y esto tiene muchas implicaciones. Si queremos llevar a cabo objetivos muy cooperativos entonces tenemos que optar por el modelo cooperativo. Gracias. Y ya está. Gracias. Gracias.